El mural de Diego Rivera que fue destruido en Estados Unidos. Esta cosa es real, hijo. Ahí les va un dato de la historia de México que quizás no sabías. En 1932, John D. Rockefeller le encargó un mural al artista mexicano Diego Rivera para exhibirlo en el lobby del Centro Rockefeller en la ciudad de Nueva York. Imagínense, Rockefeller, uno de los hombres más ricos del mundo, emblema del capitalismo, le pidió a Diego Rivera, un muralista de ideas socialistas, que trabajara para él. Pues, ¿qué creían que iba a pasar? Se armen los pinches chingadasas. Obviamente, Diego Rivera cerrifó un mural super chido de nombre Hombre en una encrucijada. Es bellísimo. El cual mostraba en el centro a un hombre controlando el universo. La representación del cosmos con las células, astros y átomos. La teoría de la evolución con la figura de Darwin. Una crítica a la religión con un dios griego portando un crucifijo. Marchas y represiones policíacas representando al movimiento obrero. Y lo más importante y por el cual fue destruido el mural fue...